Hola, hoy vamos a hablar del hidrógeno como fuente de energía aplicada al automóvil. Os explicaremos en qué consiste esta tecnología en la cual Hyundai ha sido pionera en su aplicación a la automoción. ¿Te imaginas corriendo detrás de tu coche respirando lo que sale por el tubo de escape? Sí, estoy hablando de un coche eléctrico con tubo de escape, pero es un tubo de escape por lo que solamente sale agua. ¿Ciencia ficción? Para nada. Tenemos aquí a Javier del Val que nos lo va a explicar. Bienvenidos a la Electroescuela. Hola Javier, bienvenido a la Electroescuela. Tenemos un montón de preguntas para ti relativas al hidrógeno. Perfecto, estoy preparado. La primera, ¿por qué la llamáis pila? Porque son unas celdas apiladas donde se produce la energía eléctrica necesaria para mover el vehículo. ¿Me podías explicar así fácilmente cómo funciona? Pues mira, en cada una de estas celdas el hidrógeno se mezcla con el oxígeno que toma del aire del exterior y produce electricidad. El único residuo que sale es H2O, que ya sabemos que es agua. Tengo una curiosidad, ¿el agua que sale por el tubo de escape se puede beber? Claro, más pura imposible. De hecho, los astronautas de la NASA en sus misiones espaciales beben el agua de sus pilas de hidrógeno. Hay un detalle que me llama la atención y es que tiene dos tubos de escape pero el coche es eléctrico. Efectivamente, es un vehículo eléctrico porque para moverse necesita un motor eléctrico, pero la energía proviene de la reacción del hidrógeno con el oxígeno y no de una batería enchufable como en el caso de un vehículo eléctrico. Entonces, ¿por qué lleva también batería? Porque la producción de electricidad a partir del hidrógeno es tan eficiente que el excedente de energía se almacena en esa batería que la utiliza en el momento más oportuno, como hacen los vehículos híbridos. Y una duda, ¿dónde están los depósitos de hidrógeno? Pues en este caso, en el Nexo, los llevamos en la parte posterior, son tres depósitos que están estudiados y desarrollados para no comprometer la seguridad del vehículo y tener un buen diseño en la suspensión trasera. Esto que parece el futuro, en Hyundai tenéis una larga trayectoria detrás. Efectivamente, en Hyundai llevamos más de 20 años con este tipo de tecnología. Fue allá por el año 2000 cuando empezó a desarrollar los primeros prototipos. En 2006 ya tenían un autobús con pila de hidrógeno. En 2013, el Hyundai ix35 Fuelzel fue el primer vehículo de pila de hidrógeno producido en serie. En 2018, el Hyundai ix35 Fuelzel se convierte en el primer vehículo de pila de hidrógeno matriculado en España. En 2019, se creó una asociación para impulsar el ecosistema europeo de movilidad del hidrógeno. Y en 2020, comienza la producción del primer camión eléctrico de pila de hidrógeno del mundo, que ya circula en Europa. Bueno Javier, ¿y cómo se conduce? ¿Tiene alguna particularidad del Hyundai ix35 Fuelzel? Nada, es sencillísimo. Ya hemos explicado además en otros vídeos de Electroescuela cómo se disfruta un vehículo eléctrico. En este caso es lo mismo, es una conducción sin ruidos y sin emisiones. Suena fácil, ¿te parece si nos ponemos al volante de este Hyundai ix35 Fuelzel? Claro, allá vamos. Frente al coche eléctrico de batería y al de motor de combustión, ¿qué destacarías de este coche? Pues que junta lo mejor de ambos mundos, tanto la autonomía y los tiempos de repuestaje que tiene los motores de combustión tradicional, como las emisiones y las conducción sin ruidos en los vehículos eléctricos. ¿Podrías concretarnos con algún dato, por ejemplo el consumo o la autonomía, que es algo que preocupan los eléctricos? Pues mira, piensa que con un kilo de hidrógeno podemos recorrer hasta 100 kilómetros con este coche. Además, en unos cinco minutos, en una hidrogenera, podremos repostar el coche, rellenar los depósitos y tener una autonomía de casi 700 kilómetros. A ver, recapitulando entonces, lo que tenemos es una velocidad de recarga muy alta, tenemos una eficiencia que se traduce en un buen consumo y ¿habría algo más que destacar? Pues sí, el peso de la batería. Como te he dicho, es una batería para almacenamiento secundario, con lo cual, tanto el tamaño como el peso es inferior al de un vehículo eléctrico puro. La conducción ha sido una gozada, pero todavía me queda una duda, ¿de dónde sacamos el hidrógeno? Pues mira Miguel, ten en cuenta que el hidrógeno es la materia más abundante en la tierra. Podemos descomponer el agua a través de la electricidad en oxígeno y en hidrógeno. Si además la electricidad que utilizamos viene de fuentes renovables, se considera hidrógeno verde. Además España es una potencia en renovables. En Hyundai concretamente, ¿cuáles son vuestros planes a corto y medio plazo con el hidrógeno? En algunos países de Europa, como en Suiza, ya hay una red de transporte pesado de pila de hidrógeno. En España esperamos que con la nueva hoja de ruta del hidrógeno haya una red de infraestructura necesaria para el despegue de este tipo de tecnologías. Entonces el coche de pila hidrógeno es el siguiente paso al coche eléctrico de baterías. No, van a ser tecnologías totalmente complementarias, depende de la circunstancia de cada uno. Lo que hace Hyundai es estar a la vanguardia de cada una de las tecnologías y ofrecer las cinco tecnologías electrificadas para que el cliente elija. Muchas gracias Javier por compartir con nosotros en la Electroescuela todos tus conocimientos sobre hidrógeno y automoción. Gracias a ti Miguel, siempre es un placer dar a conocer este tipo de tecnología que sin duda marcará la movilidad al futuro. Y hasta aquí el coche de hidrógeno. Ahora que lo sabes todo, seguro que también te atreverás a hacer el reto de Mireia Belmonte, correr detrás del coche respirando todo lo que sale por el tubo de escape. Seguro que sí, pero si el coche es un nexo.